Bueno chicos, a nivel general Bueno, creo que ya El mismo opinión sobre esto Me pone triste Ya capaz de eso, hablo de eso en otro video Con mucha más calma, con más detenimiento, porque no hace falta Pero sí me pone un poquito triste el tema De la inversión en el juego, esto lo comento Porque sé que me lo van a preguntar y a ustedes les interesa ¿Te preocupa? Siempre me preocupa Claro que me preocupa, pero personalmente Personalmente, Lord siempre tuvo Un buen prize pool, a nivel Anual, siempre tuvo ¿Cómo decirlo? Un buen... Tenía un prize pool apetitoso Para cualquier jugador competitivo Mi problema con el juego como creador de contenido Era que era complicado Hacer contenido sobre el juego, necesito Eventos, necesito que me obligues A estar constantemente Jugando, ese siempre fue mi drama Y personalmente siento que este nuevo sistema Promueve el Mantenerlo activo en el juego, y eso es algo que agradezco Entonces, esto lo comento para que lo tengan En perspectiva, ¿cambió algo tener un buen Prize pool? No, no cambió nada No cambió nada ¿Cambiar ahora tener menos prize pool? Mira, si no cambió nada tener Un buen prize pool, yo no creo que esto afecte Mucho más, obviamente Hay que ver cómo se desarrollan Los primeros meses, apenas Un porcentaje de los jugadores competitivos Pidan el prize pool, y en general se sientan Un poco echados para atrás Viendo lo poquito que se puede hacer Algunos se bajarán del barco Eso va a pasar, pero Hay que ver si este nuevo sistema, directamente Incentiva que juguemos más, y al final del día No se trata de que juguemos por dinero Habla, haciendo referencia a los jugadores competitivos No se trata de que solo jueguen por dinero Sino que también jueguen porque realmente Disfrutan el juego, y logra en muchos sentidos Aunque es excelentísimo Tenía unos vacíos existenciales en donde no había Razón alguna para jugar Así de simple, al menos en mi opinión ¿Ok? Así que, paciencia Intento ser objetivo sobre el tema Un poquito de paciencia A ver cómo nos desempeñamos Al menos durante esta primera temporada ¿Ok? Debo decir que al menos Tras haber leído un poquito Por encima de todo Debo decir que me gusta Al menos a mí me gusta No les voy a mentir Me gusta Me gusta porque Yo sé que para muchos de ustedes Ya esto lo he dicho miles de veces Pero para muchos de ustedes Siento que Ustedes resumen todo al contenido Al contenido O sea, ustedes resumen todo a Lord no funciona porque no hay plata Lord no funciona porque no sacan nuevas cartas Lord no funciona por esto Yo soy más partidario de los detalles Lord no funciona porque No se le ha hecho la promo Que le corresponde Y con promo no me refiero a hacer Trailers con Samuel L. Jackson en él Como hace Marvel Snap No Me refiero a Que se le dé La promo necesaria Por medio de las redes sociales Del propio juego ¿De acuerdo? Darle bomba con pequeños teasers Con pequeñas cositas Que no hace falta Dinero para ello Si acaso pagarlo a un editor Para que te haga Para que te monte un videíto Pero eso ni siquiera hace falta Porque yo estoy seguro Que ya tienen un equipo Encargado de eso ¿De acuerdo? Es un tema En mi humilde opinión Totalmente creativo Yo siento que durante mucho tiempo Tenían un juego Mamadísimo Pero No había Ningún tipo de 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 impacto mediático Cuando había Cuando habían los mundiales El último fue buenísimo Pero ¿Se acuerdan del primero? El primero Ni se supo Cuando comenzó por Twitter Es por ningún lado Lo compartieron ¿Ok? El último fue Que te cagas Pero sigue habiendo cosas Como que viendo un torneo No pasan listas de los jugadores No pasan listas de los mazos De nuevo Un tema logístico Creativo De detalles Que siento que Lord Durante tres años Le ha pasado una factura Que te cagas Al menos a mí Porque Si Claro que yo quiero un buen price Claro que yo quiero ver Que Que le meten Un millón de dólares anual Solo a los torneos Me encantaría Pero yo necesito Que distribuyan bien Su contenido Para yo también Poder comer de él Para yo poder también Crear contenido Promocionarlo Reinventarme sobre eso Y si yo me reinvento Ustedes también tienen Con que distraerse Y todos ganamos ¿De acuerdo? Entonces En modo espectador Mil cosas Siento que Les hace falta Lord Más allá de un tema monetario ¿Ok? Por eso es que En mi muy humilde opinión A mí no me No me mata Que le quiten el 50% De price Todo lo que leí hoy Me hubiese gustado leerlo Hace un año Año y medio ¿Es tarde? No lo sé No lo sé Porque no sirve nada De ser negativo No lo sé Pero al menos Lo están haciendo Y siento Con mucha sinceridad Que desde Desde el cambio de dirección Que tuvieron Con Steve Rubin Y Dave Como nuevo director del juego Han tenido un camino Mucho más claro Sobre qué es lo que quieren hacer Del juego No a nivel Inmediato Sino a largo plazo Y creo que esto Me refleja Bastante bien Al menos En mi opinión Cuando lo jueguen